Dicen que tengo algo loco al corazón Que se rodea si ya se enseña tu amor Que ya no duermo con tanto las horas que faltan Para perderme acariciándote Dicen que ahora he cambiado de actitud Que ya no, ya mis amigos dejé Que solo veo a través de tus ojos azules Que no soy dueño ya de mis altos no Dicen que dicen por decir Que no naciste para mi Siempre la gente le busca un problema a lo mejor Dicen que dicen por decir Porque no saben como yo Lo que es tener en sus brazos a una mujer Como tú Dicen que juegas que yo soy tu diversión Pero no saben que a quien te ganas soy yo Mis sentimientos buscaban vencidos la luz Y justo un tiempo fue que llegaste tú Dicen que dicen por decir Que no naciste para mi Siempre la gente le busca un problema a lo mejor Dicen que dicen por decir Porque no saben como yo Lo que es tener en sus brazos a una mujer Como tú Oh 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 ¡Gracias por ver! Un amor como el mío nunca encontrarás Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche fría se abrace a tu cuerpo Buscarás en tu mente los viejos momentos Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Es un ir de mi lado no es de ser mía Si de ser tu pasado me soportarás Tú me amaste a tu modo y ahora me dejas ¿Qué pasó con lo bello de nuestra pareja? Un amor como el tuyo no voy a encontrar Y un amor como el mío nunca encontrarás ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Sangra mi herida! ¡Ay, amor! Tú y yo somos la vida Tú y yo somos la vida Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás No me llames un grito porque volverás No me llames un grito porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuánto durarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás No me llames un grito porque volverás Y un amor como el mío nunca encontrarás 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 Y un amor como el mío nunca encontrarás